Allá por el año 20, viva en un puerto lejano, con un fondo de ilusiones y un mazaporte lavado, en un papel mal escrito, la dirección de un paisano. Así llegó a Buenos Aires y dijo que era italiano. Y dice, a ver, italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra flores en los verdes campos. Y variado, gladiador de sangre al diente, esta tierra se enriquece con el supor de tu creente. En esta tierra bendita, encontro paz y trabajo, y le fue también la rosa, que hasta mi abuelo te trajo. Después conocí a mi madre, por un hogar y en petanos. Y allá en el barrio de Aero, crecimos los tres del mar. Y dice, italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra flores en los verdes campos. Kalio, italiano, italiano, como italiano, galliador de sangre al diente, esta tierra se enriquece con el sudor de tu creente. ¡Gracias!